Tú estás chucky, cara linda, a veces media puti Tu gato te dejó solo en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En saca, el melón no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Voto al nubio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera